Hello people linda de este canal, como lo prometí desde deuda, hoy les traigo un video vlog de este 24 de diciembre y espero poder hacerlos también del 31 de diciembre. Quiero aclarar antes de empezar este video que ya ustedes saben que la situación en Cuba está mala con la comida, con los salarios, pero yo quiero que este sea un video alegre, así que en este video no voy a tocar esos temas. No les voy a hacer comparaciones de precios, no les voy a decir lo mal que le están pasando a algunas personas porque eso incluso me hace pasarla mal a mí, entonces no quiero eso para este video. Quiero transmitirles todas buenas vibras, buenas energías y simplemente mostrarles mi día porque los días de todos son diferentes. Entonces comenzamos por el desayuno. Quería enseñarles que esto es pasta de bocadito en su país. En su país yo creo, supongo que las compran en los potecitos o no sé si se hace también casera en otros países, por eso se las explico. Aquí cuando se cocina espaguetis la noche anterior o coditos, es como se dice aquí a los macarrones, siempre que sobra un poco se echa en la batidora, también se le echa queso, ketchup, mostaza y de todo lo que le quieran echar, porque la pasta de bocadito tengo entendido que se le puede echar de todo. Y de ahí sale la pasta de bocaditos. Y ya. Entonces la leche, como ya les había explicado en el videoblog anterior, ese es el desayuno normalmente, así variamos entre pasta, mayonesa, queso, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí termina la parte del desayuno, después pienso salir a la calle, pienso visitar a mi abuela, les voy a ir enseñando todo eso, les voy a enseñar cuál es la comida típica que se hace en Cuba los 24 y los 31 de diciembre, que es la misma, generalmente es la misma. Entonces les voy a enseñar la preparación, por si ustedes quieren prepararlo en sus casas. Y todo lo que se me ocurre grabarles hoy. Todo, 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 todo. Espero disfruten este videito. Lamentablemente no puede ser publicado hoy mismo, por supuesto, porque yo me demoro editando. Entonces supongo que esté listo entre miércoles y jueves. Espero que pasen ustedes felices fiestas. Discúlpenme por esta introducción tan extensa. Me voy a desayunar y nos vemos en un ratito. ¿Quieres que nos suba un cartoncito? Gato. Yoyito. Un gato desentendido. Yoyi. Vamos a darle ahora un limpiadito a la casa para empezar el día como se debe, con todo limpio y organizado. Esto que estamos haciendo aquí es pelando los ajos y las cebollas para el mojito de la yuca y de la carne. Y las cebollas blancas, entonces, serían para la ensalada. Les había comentado que iba hasta casa de mi abuela y por eso les iba a enseñar las calles de Trinidad. Pero los panes cambiaron. Ahora me dijeron que ella venía hasta acá. Así que las calles se las voy a enseñar el 31. Les había comentado que lo que estaba haciendo aquí era pelando las especies para el mojito de la yuca y el mojito de la carne. Normalmente se destina a un presupuesto para fin de año para comprar todas estas cositas, la carne, la yuca, alguna cerveza, algo para tomar. La comida típica de este día sería arroz con gris, yuca y carne de cerdo, que es lo que van a ver en este video próximamente. No, no, no piensen que la voy a preparar yo. No se preocupen, que va a quedar buena la base de mi papá. Lo que menos me gusta de la cocina es pelar cebollas. Bueno, parece que los espejuelos no permiten que me dé ganas de llorar, que me haga llorar la cebolla. Bueno, aquí tenemos el cilantro, el ají, el ajo y la cebolla, que es lo que se usa aquí para hacer el sofrito de los frijoles. Aquí se lava el arroz antes de echárselo a los frijoles. Se preparan dos ollas porque viene cometido a la familia. Vinagre también se le puede echar. Y además del ajo, cebolla, ají y cilantro también se le puede echar comino, pimienta, laurel. ¿Cuánto le das al reloj? Para el reloj se le dan 10-15 minutos. Aquí estamos preparando arroz frito para el almuerzo. A los arroz fritos se le echa ajo porro, que es lo que le estamos echando ahora. Salsichas, carne. Generalmente los arroz fritos se hacen para recoger todo lo que queda en el refrigerador, toda la carne que queda en el refrigerador. Y salsa china. Esto es pollo. Ya el pollo estaba preparado con anterioridad, como toda la otra carne que se le pudiera echar al arroz frito, que como les había explicado, generalmente se hace para recoger todo lo que quede en el refrigerador frío. Bueno, ahora me estaba explicando a mi mamá que esto se llama comida de aprovechamiento, que es para aprovechar todas las carnes que han quedado de comidas anteriores. Ustedes me dicen si eso también lo hacen en su país. Todo eso se mueve para que todo el arroz se pinte de salsa china. ¿Tú crees que ya se hace? No me falta hasta las ocho de la noche. ¿Hasta las ocho de la que hora lo pusiste? Una o dos. Y para que quedara así, ¿qué es lo que tú lo dejaste dentro de agua, eh? Pues es, la noche entera la metido en agua con salsa. ¿Para ver si? Sí, pero a ver si, me haces un buen experimento, a ver si quedara con salsa, porque cuando él se asa y se siente toda la grasa, bota la salsa. Porque esto es algo bonito. Bueno, este mini blog, termina aquí porque ya está oscureciendo y quiero soltar el teléfono y pasar tiempo con la familia. Entonces, díganme ustedes en los comentarios si les gustó. Díganme además cómo se celebra este día en sus casas y felices fiestas para todos. Nos vemos en un próximo video.